El Galeón San José El Galeón San José Entonces lo que buscamos fue dar cuenta de todo este panorama. El libro lleva como subtítulo la parábola vital del barco y su tesoro legendario porque realmente lo que hacemos es eso. En qué momento se da el hecho histórico, preciso, real de que se hundió un galeón cargado de las riquezas de América del Sur que iban para España. ¿Cómo se dio ese suceso? Luego el nacimiento del mito, todo lo que se dijo a propósito de lo que se había perdido allí. Por favor invitemos a las televidentes de Panorama a que no se pierdan este tesoro de la literatura. Claro que sí, un tesoro periodístico histórico que además tiene, es una edición muy bella llena de ilustraciones de época o de ilustraciones modernas. Bueno pues muchísimas gracias por estos minutos aquí en Panorama y ya saben todos ustedes que El Galeón San José es nuestro recomendado literario para esta semana. Que estén muy bien, chao.